pues como hemos venido haciendo el scoring ahora tendremos esa variable que veíamos antes la variable score y podríamos decir vale si la variable score es mayor liter dan digamos 40 esto para nosotros representaría un lead de mucha calidad vamos a guardarlo y qué podemos hacer si tenemos un lead de mucha calidad pues bueno lo primero enviarnos una notificación de slack o enviarnos y hay muchísimos canales como podéis ver y podríamos decir nuevo lead de alta calidad para qué queremos hacer esto para para que nos notifique para recibir esa notificación de es la no cada vez que hay alguien que para nosotros puede ser importante no y que no nos queremos perder y que queremos atenderlo muy rápido lógicamente también nos podríamos enviar un email a diferentes personas a nuestros agentes y a continuación cuando hemos enviado esa notificación de es la que estamos atentos otra de las características importantes del ambos súper útiles en generación de él y sobre todo cuando tenemos un equipo comercial también para equipos de soporte puede ser hacer un human take cover que es esto el human take cover el human take cover hace que en nuestro chat bot deje de ser un bot deje de ser un proceso completamente automático y que podamos actuar de forma manual que puede intervenir uno de nuestros agentes en la conversación y a partir de ahí hablar con hablar con él no el bot en en este momento llegado a este bloque se detendría ya no continuaría y estaría la espera se le asignaría a uno de los agentes los chats el apartado del chat lo tenemos aquí aquí tenemos cientos de cientos de bots y esto sería una conversación automática pero en cualquier momento podríamos venir aquí y escribir no lo voy a hacer porque esto debe ser uno de nuestros leads pero sólo para que veáis cómo cómo funciona volvamos esto sería un proceso súper básico con un sistema de scoring y luego acciones que hacemos en función de ese scoring con este bloque que veíamos